Antes de comenzar a hacer las mediciones con nuestro paciente, vamos a repasar todas las posibilidades que tenemos. Inicialmente tenemos la posibilidad de hacer autorefractometría automatizada o también tonometría. O también tenemos la posibilidad, si marcamos en la parte superior, hacer ambas en simultáneo. En la parte inferior, en lo que respecta a refractometría y keratometría, podemos elegirlo de forma individual, ambas en simultáneo o también la keratometría periférica. Posteriormente a eso tenemos la opción de autotracking, donde la primera opción es la opción manual, opción en dos dimensiones que nos va a permitir hacer el seguimiento en horizontal y vertical, o sea, derecha, izquierda, inferior, superior. La opción en 3D que le va también a sumar la profundidad, o sea, nos va a permitir alejarnos o acercarnos al paciente. Y en última instancia la que es full, o sea, va a hacer un seguimiento en las tres dimensiones para ojo derecho e izquierdo. Posteriormente tenemos el botón de cuántas mediciones automáticas de shooting tendremos, en este caso tenemos tres mediciones. En lo que es la mentonera eléctrica, vamos a poder subir y bajar el mentón desde acá. Y posteriormente también tenemos en la parte derecha superior la posibilidad de hacer un ajuste fino en lo que es la distancia del paciente. Además de todo el sistema de autotracking en tres dimensiones y el full autotracking, también contamos con un joystick que nos va a permitir movernos en todas las direcciones. Una vez que ya decidimos qué mediciones vamos a realizar, vamos a asegurarnos que el paciente se encuentre cómodo y le vamos a solicitar que apoye el mentón sobre la mentonera de forma firme, que también apoye bien la frente y vamos a acercarnos que el nivel de los ojos se condiga con la marca que tenemos en la mentonera. Vamos a ver que en la cámara ya tenemos aproximadamente la ubicación correcta y podemos si quieren hacer un ajuste leve con el joystick. Una vez que el paciente ya se encuentre en posición, le vamos a solicitar que mire una luz de fijación, en este caso es de color rojo, y vamos a poder iniciar el botón de start con el sistema full autotracking y donde de forma automática va a buscar la posición correcta para hacer todas las mediciones y una vez finalizado en el ojo derecho automáticamente va a pasar al ojo izquierdo. Ahí está comenzando la medición en el ojo izquierdo. Perfecto. Y una vez terminada la parte de refractometría, va a pasar al modo de tonometría de aire. Continúa buscando la posición correcta para hacer la medición y una vez que encuentra enfoco, toma inicialmente la tonometría. Luego de finalizar con el segundo ojo, vuelve al primer ojo para continuar haciendo la medición de tonometría. Como pueden observar, el sistema full autotracking no requiere de una intervención del operador. Es importante recordar que todas estas mediciones se pueden hacer en sistema manual, en autotracking en dos dimensiones, autotracking en tres dimensiones. Una vez que terminamos de hacer las mediciones, esto ya nos va a habilitar a poder imprimir el reporte con la impresora térmica que viene incorporada dentro del equipo. Para eso, presionamos el botón de impresión y según lo que hayamos configurado en el setup, vamos a obtener toda la información que necesitemos de la última medición. Para hacer una autorefractometría, vamos a seleccionar la opción RK, vamos a destildar la opción RK más NT, colocamos la opción queratometría y refractometría y podemos colocar el sistema de full autotracking con un sistema de autoshooting de tres mediciones. Una vez que el paciente se encuentra en posición, le vamos a pedir que mire a la luz roja y vamos a iniciar el sistema de medición automatizada. El momento que encuentre al paciente en posición, va a hacer las tres mediciones automáticas de queratometría y refractometría. Al final, el primer ojo va a buscar automáticamente al siguiente ojo, sin tener que hacer ningún tipo de intervención con el joystick. Una vez finalizado, ya tenemos nuestra autorefractometría concluida. En caso de que quieras hacer la medición de forma manual para poder utilizar el joystick, tenemos para elegir la opción manual, autotracking en dos dimensiones, autotracking en tres dimensiones y también podemos utilizar la pantalla para poder orientar la posición. Cuando nosotros hacemos clic a la derecha, el cabezal se va a desplazar en ese sentido y hacia arriba o hacia abajo de igual manera. En el momento que queramos tomar la medición de queratometría periférica, lo vamos a seleccionar en el menú inferior izquierdo y una vez que tenemos al paciente en posición, abrimos bien grande el ojito, vamos a ir tomando temporal, superior, nasal e inferior. Una vez concluidas todas esas mediciones, en la parte de estudio vamos a tener en la opción de queratometría periférica, en el caso de este que midimos el ojo izquierdo, todas las variables de K1, K2 y sus ejes. En caso de que queramos realizar solamente la tonometría y paquimetría, vamos a seleccionar en pantalla la opción NT. En ese momento el cabezal se va a ubicar en la posición de medición de tonometría de forma automática y vamos a tener la pantalla lista para tomar la medición. En este caso en la parte inferior tenemos la opción de tonometría sola, paquimetría sola o ambas como vamos a hacer en esta oportunidad. Posteriormente a eso tenemos el sistema de autotracking manual, dos dimensiones, tres dimensiones o full autotracking para ambos ojos. Después tenemos la posibilidad de hacer el autoshooting de una oportunidad en el sistema full autotracking o en el caso de manual dos dimensiones y tres dimensiones hasta tres autoshooting. Algo que es muy interesante en este equipo es que tenemos la posibilidad de setear la presión de examinación en 30 milímetros de mercurio fija, 60 o un sistema Smart Puffing Control donde va a regular la intensidad entre 1 y 30 milímetros de mercurio para tratar de utilizar la menor presión posible y que sea mayor confort para el paciente. También tenemos la opción de Smart Puffing Control de 60 milímetros de mercurio que va a tratar de buscar presiones incluso superiores. Vamos a ubicar al paciente en posición, le vamos a indicar que mire la luz verde. En este caso vamos a seleccionar full autotracking con un autoshoot y el Smart Puffing Control de 30 milímetros de mercurio. Seleccionamos Start y de forma automática va a buscar la mejor posición para hacer la medición en el primer ojo. Toma la paquimetría e inmediatamente después va a tomar la tonometría. Una vez que finaliza en el primer ojo se va a dirigir automáticamente al segundo ojo donde también va a buscar la mejor posición para hacer la medición de paquimetría. Toma la paquimetría y con eso concluimos la medición de tonometría y paquimetría de forma full automática. Una de las grandes ventajas que tenemos al incorporar la paquimetría dentro de nuestro dispositivo es que también nos permite calcular el valor compensado de presión intraocular. Ese valor lo vamos a poder observar debajo de la paquimetría bajo las letras C, I, O, P. También podemos activar o desactivar esta función en el setup en la opción NT en la segunda página donde lo podemos activar y desactivar de forma rápida. También vamos a poder utilizar el coeficiente de compensación que necesitemos para tener unas mediciones precisas. Para tomar las mediciones adicionales que tiene este equipo vamos a presionar el cuarto icono de abajo a la izquierda y se nos va a desplegar un menú donde vamos a tener la primera opción color. Si le damos clic ahí vamos a activar la cámara color para hacer fotografías del segmento anterior. En este caso en la parte inferior podemos aumentar la iluminación y cada vez que apretemos el botón de captura o el botón de joystick vamos a estar guardando una imagen distinta. También podemos mostrar en pantalla con el icono que está abajo a la derecha la refracción y la crematometría. También tenemos la posibilidad de ir viendo las fotos que vamos tomando ya sea para el ojo izquierdo como para el ojo derecho. Otra de las opciones que tenemos con este equipo es la posibilidad de hacerlo con la luz azul cobalto, un filtro de iluminación. En este caso si tomamos otra captura vamos a ver que vamos a ir juntando las imágenes correspondientes. Podemos volver a la luz blanca y también tenemos la posibilidad de tener la iluminación de color verde. Una vez que tomamos las capturas de un ojo podemos dirigirnos al segundo ojo para completar las capturas que consideremos necesarias. Abrir grande el ojito, perfecto, vamos con luz azul. Ahora verificamos, tenemos las cuatro fotografías que acabamos de tomar y para exportarlo necesitamos apretar el botón que está debajo a la derecha. Una vez que apretamos este botón la información se va a transmitir ya sea por wifi o cable de red y una vez que termine de hacer la transferencia vamos a escuchar un pitido para que continuemos utilizando el equipo. Otra de las funciones que tenemos es la posibilidad de hacer la medición de blanco a blanco o pupilometría. En este caso vamos a pedir al paciente que mire a la luz fija, abra bien grande el ojito y una vez que tengamos la imagen en foco abriendo grande el ojito tomamos una fotografía. En este momento tenemos para hacer la selección de la pupila donde fácilmente podemos mover la barra lateral izquierda o la barra lateral derecha para dejar asentado el valor de la medición. Para el blanco a blanco hacemos lo mismo, seleccionamos la posición indicada de cada barra lo que nos va a dar la medición de blanco a blanco. Importante destacar que arriba a la derecha tenemos para alternar entre la pupila y entre blanco a blanco. Continuamos con la tercera opción, si nosotros tomamos anteriormente la refractometría vamos a tener los coeficientes de Cernique con sus respectivos mapas. En la opción del medio vamos a poder ver todos los coeficientes que están calculados y en última instancia el punto de proyección simulado en retina. Donde tenemos la imagen de la proyección de una E, una cuadrícula, la estrella y las letras. Otra de las funciones que tenemos también es el modo retroiluminación, lo cual nos va a permitir modificar la intensidad de iluminación y tomar las distintas capturas para ambos ojos. Para hacer la meografía vamos a seleccionar el de abajo a la derecha, MAVO. En este momento tenemos en la pantalla en la parte superior derecha si queremos tomar la captura del párpado superior o el párpado inferior. También tenemos posibilidad de aumentar la iluminación infrarroja hasta que encontremos una relación de contraste que nos sirva para hacer una buena medición. Una vez que tengamos los párpados revertidos basta con tocar el botón de captura en el joystick o en pantalla. Una vez que tengamos las fotografías vamos a ver para el ojo izquierdo el párpado inferior y el superior y lo mismo para el otro ojo. También tenemos la opción de medir el tiempo de ruptura del fin lagrimal. En ese caso seleccionamos la opción TF BOOT en donde se nos va a abrir la pantalla donde colocando al ojo enfoco también vamos a poder modificar la intensidad de la iluminación y cada vez que apretemos el joystick va a lanzar el temporizador y una vez que lo apretemos nuevamente nos va a marcar un tiempo. Esto lo vamos a poder repetir hasta 5 veces lo cual nos va a brindar un promedio en la parte inferior. Una vez que finalizamos todas las mediciones podemos proceder a exportar toda la información al HRK Mate. Para eso vamos a presionar el botón de impresión, nos va a salir en pantalla una confirmación y automáticamente vamos a tener en la computadora todos los datos exportados. En este caso vamos a ver que el paciente número 11 podemos poner el nombre y apellido del paciente, el género, las notas que consideremos apropiadas, un número de documento y ahí nos va a quedar ya registrado el paciente en la base de datos. Aquí vamos a poder ver los datos de la refractometría, la queratometría, la tonometría y paquimetría, a su vez como la queratometría periférica en caso de que hayamos hecho el estudio. Después tenemos el mapa de aborometría de alto y bajo orden, los coeficientes de cernique, el punto simulado proyectado en la retina con sus respectivos mapas. Tenemos también las cuatro imágenes que tomamos de retroiluminación, las imágenes que tomamos a color, en este caso solamente con el filtro azul. También la megografía para los párpados inferiores y posteriores, estas imágenes son a título de referencial. Y también los estudios del tiempo de ruptura de la película lagrimal, donde también nos va a marcar el tiempo que nosotros seleccionamos con el contador correspondiente. ¡Gracias!